No, es que no sé quién es, está peludo, pero no sé quién es. ¡Ay, pero ya no sé! ¡Hi, Edis! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes y evidentemente ya vieron a quien tengo a mi lado, ¡Luis Rivas! ¡Holi! ¿Cómo estás? Bien, nervioso. ¿Cómo estás, hermano? Me van a dar toques aquí, no sé qué tanto. Ya sé. Tienes que poner chingona porque si no vas a hablar madres, vas a terminar electrocutada. Se sabe. Entonces, ya te conté cómo es la dinámica. Sí, tengo preparado y listo para todo. ¿Cómo estás con tu nuevo regreso, por cierto? Aprovechando. Pues fíjate que más o menos ahí en mi canal pueden ver el video que grabamos también, este, hablando de OnlyFans. ¡Ay, sí! Y voy a estar intentando subir videos cada semana acerca de los temas que ustedes piden allá en casa. No lo dejes, no lo dejes. ¿Y cuándo regresan los Jonas? Porque siempre preguntan a la pandemia. Pues fíjate que ahorita se nos ha complicado por el tema de la pandemia porque David está en cuarentena, a mí que está en Mazatlán, entonces ha sido complicado, pero ya pronto hay un proyectito ahí secreto. Bueno, saludos a los dos y pues a darle. Nosotros vamos a jugar a adivinar cuerpos, no sé cómo se va a llamar en la sección o el video, pero el punto es que tenemos que adivinar con solo el abdomen, qué personalidades puede ser. Porque su tía dice que no es observadora. No, soy la peor persona. Yo la veo un poco, tanto, pero yo puse unos fáciles. Ok. O sea, unos que se pudieran conocer. Sí. Se van a conocer. O sea, traigo varios, traigo de todo. Si llegamos a repetir mi perro, eh, ya. Pues sí, yo creo que a lo mejor sí. A ver, empiezo otro. Uno y uno, uno y uno. Ah, la persona que pierda, la persona que no atine a la personalidad. Ajá. Pues aquí está nuestra amiga. Pero ¿cuál es el uno? No. El leve. Bueno, pues vamos a ir, ahí está. El leve. No, así que se sienta, ¿no? Ay, yo nunca he hecho eso. No creo, tal vez es que si eres observador. Yo como no tengo tatuajes, no me pongo los tatuajes. ¿Este es fácil, medio o difícil? Para mí es fácil. Para mí es fácil porque es una persona muy conocida. Se vale pedir una pista, ¿no? Ok. Pero a ver, ¿qué tipo de persona pusiste? Este es cantante. Este es cantante. Ok. Es cantante. Ya no le digas, ya no le digas. Ok. Vas, esta es la primera persona. Va a aparecer por aquí. Ay, sí sé quién es. Este que canta, la de la ropa cara. No sé, no sé nombres. Sí, pero es que no me sé su nombre. ¿Qué? Es el cantante, la de la ropa cara. Este va a aparecer unos milenials. 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué suena la voz? No, toques. Camilo. Camilo. Ay, todos sabemos que es Camilo. No, 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 muy fácil. No. Es muy moderno. Ay, no es moderno. Canta con Shakira, ya no es moderno. Está apagado. Uno, uno. Ahí va. Pero agárralo. Va, 3, 2. Y no duró en nada. No mames. Bueno, pero por qué no te la perdono. Te toca. Ahora te voy a poner una bien difícil. No, pero Camilo es súper fácil. Ay, no, es que los míos están bien fáciles todos. No creo adivinarlo, no sé. ¿Cómo te hice cuenta que era Camilo? No, dale. Ahí va. Pero espérate, ¿cómo te hice cuenta que era Camilo? Por la barba, porque le dejaste la barba. Sí, ay, también era no mancharme. Sí, no, sin la barba no hubiera tenido idea. Este no tiene cara. Por amigote, pero el mío no tiene cara. Nada de cara. Ok, no está bien. Ok, ¿estás listo? Sí. A ver, pero ¿quieres una pista o no? Primero así y después ya te pido la pista. Ok, a ver, ahí está. Ay, ¿cómo voy a saber quién es eso? Ah, ¿verdad? No, eso no está fácil. Ah, bueno, pero cómo no, es muy conocido. Pista. Es muy famoso. Es youtuber. La madre. A ver. Una, una, así una idea. De idea, o sea, yo creo que sí. Ve agarrando un poco a este. Ahí sí. ¿Veis shorts? No. No, no. Saludos. Ay, no. Otra pista. Ve lo bien. Ay, no, es que no sé quién es, está peludo, pero no sé quién es. No, no sé. Pero ve una idea. ¿Mexicano? No. Ya, te voy a decir todo. No, yo estaba... Este... Este... Ya, ya, ya. Poquita, ¿eh? Ay. ¿Qué horror es? Es whatever tu morro. Ay, no mames, ¿cómo ibas a ver? No. Ay, pues el whatever, o sea, pues no, no. No, no, no. No, pues ¿cómo le voy a chapulinear a la Fer? No. Ay, no, pero no ve una vez. Ustedes, a alguien muy observado, ¿lo has visto siempre ahí a la Fer? No, pero no sabía que iba a ser whatever. Sí, es como muy difícil. Yo creo que la vea, el próximo va a ser más fácil. Yo nada más porque vi peludito, dije a lo mejor es Ben Short, porque creí que estaba peludito, pero pues no. No. El siguiente está muy fácil, creo yo. Ay, claro. El siguiente está muy fácil, muy, muy fácil. Ay, Dios. ¿Mexicano? Ajá, ¿qué más? No, pues ya no la puedes mover, por favor. Ya, pero... Ay, Dios mío, no, siento que la voy a cagar. ¿Mexicano qué más? ¿Actor, cantante? Es de Necesitura, por favor. ¿Pero eso qué? ¿Pero qué? Ay, ¿qué? Pues ya te dije. Ay, es que si lo digo ibas a ver quién es. Es Polo Morín. No. Bueno, se dedica a la televisión. Es que no me dices, mira, yo te la voy agarrando, mira, este. Está muy fácil, güey. Creo que por la estatura te puedes guiar, o sea, está muy fácil. Es que yo no sé de qué estatura es la gente. Bueno, lo conoces. Según yo sí lo conoces. Según yo. Es este, Roger. Sí. Pero ya habías fallado. Pero son dos oportunidades, sí o no. Sí o no. No, ya habías fallado. Un beso a Roger González. Y porque le dije que ya lo conocías. Ay, sí lo conocí. Sí, cómo no. Bueno, es mi amiga persona. ¿Cómo lo quieres? ¿Difícil? No, dale, lo que tú quieras. Yo aguanto, no hay pedo. Ok. Que conste que le di muchas pistas. Está muy fácil, te di muchas pistas. Te voy a dar una pista, ok. Es mexicano y es cantante. Ay, no ma, pero parece que le sacó las fotos de no sé dónde. De su asil. De su Instagram. Ay, no ma, pero ese está muy difícil. ¿Cantante? Sí, piénsalo bien. ¿Carlos Rivera? No, pero como son dos oportunidades. A ver otra pista. Es cantante y actor también. Ay, es un poquito. Todos son un cantante. Así como de mi edad, más o menos, de mi edad, ha hecho novelas más famosas. Pero es que no lo ves. ¿Está en la cárcel? ¿No lo observas? Elías Arcomaí. ¿Tu personaje tiene bigot? Ay, no lo sé, güey. A ver, ya. No sé. Agárrate. Ay, sí, no, yo sé. Está muy difícil. No sé quién es. Está muy fácil. A ver. ¿Quién era? Era Cristian Chaves. O sea, revés. Ay, pero ya dios. Bueno, voy yo. ¿Cuánto round de 3? 5. Siento yo que este está súper. Este está súper fácil. Ahí va. Ok. Muy fácil. Sí. No. Sí, está muy fácil. ¿Una pista? Ya. Ay, no, pues no iba a decir algo, pero no. Ay, es que no puede ser una pista tan fácil porque si no. ¿Pero qué se dedica todo el conductor, cantante? Este en los medios. Total. Ay, ¿eso qué? ¿Los medios de qué? ¿Otra vez? No, ya lo he visto. Pero es que. Ay, es que todas las pistas que pienses son muy fáciles. Te va a pasar como con Julia. ¿Es actor o es cantante o qué? Nada más. Es actor. Ok. Es. Ay, no, es que yo no sé. Mauricio Mejía. Sí. Ay, por eso no le voy a quedar pistas. Eso es una injusticia. Y si Digo está casado, vas a ver que es Mauricio. Salgo, está mago. Un beso a Mauricio. Eso es injusto. No te vale. Ahí voy, ahí voy. Te voy a poner una fácil ya para que no digan allá en casita. Ajá, porque yo me... Escándalos. Ay, no sé. Es Gabriel Soto. ¡Sí! Es que me encanta que es como la divina aquí. Gabriel Soto es muy cómico. Tu personaje tiene videos. Porno. Ya, pero te dije todo chula. Entonces si quieres no te incomodo en tu programa. Ahí va. Es que no me enseñas, mira, me lo quitas. Ahí está. Es... ¿Qué es? Actor. Es... Cantante. Ay, es que si Digo ya es muy fácil. Modelo. Es muy famoso. ¿William de... Mexicano. No. ¿Mexicano? Ay, no. Qué mal observado soy. Este... Actor muy famoso. Muy famoso. Mexicano. Sí. De novelas. Sí. Joven. Relativamente joven. Yo digo que es joven. Es que ve, me puedo leer los difíciles porque yo de los jóvenes no sé. No, es dentro de recientes. Sí lo conoces. Es este... José Ron. No. ¿Por qué tendrían que traer a José Ron a mi cara? Yo perdí. Está muy fácil. Lambda. Ay, un beso a Lambda. Lambda. Bueno, si me tengo que desquitar. Y se estró. Ay, eso estuvo bien fuerte, hijo. No, esto... Ay, le subía el tren. Vamos con las difíciles. Le subía el tren. Claro que vamos con las difíciles. Última. Le vieron que el último ni está difícil, que es lo peor de todo. A ver. Este... Ay, no. Es conductor. Ay, esa foto está muy vieja. No, es reciente. Es que es la que encontré, pero es reciente. Porque de hecho, este, se puso en forma últimamente. Antes no era estaba así. Ya te dije muchas pistas, ¿eh? Ay, no. Es conductor mexicano y se puso en forma. Y es BD. Yo sé. Di nombres ahí. No, tú no. No sé quién es. Di nombres ahí. No, no sé. No tengo ni idea. Un conductor, di un conductor. Un conductor, este... ¿Es joven? Pues... Tú eres joven. Ajá. Define joven. Ajá. Ay, no sé. En sus 40, está en sus 40. No, no sé. Pero di uno. ¿Di gente? Ay, sí. Sí. No sé. Bueno, me agarré. Ay, no, espérate. Tengo que decir a alguien. A ver otra vez. A ver si me acuerdo de sus vellos. Última oportunidad ya, papi. Madre. Ay, es que la foto está muy mala. Esa foto que le diste está pésima. Bueno, es lo que hay. No. Yo me metí en sus Instagram, en las últimas fotos. Y no me manché. Yo en Google busqué. No, o sea, casi las de Google ya hace 10 años. No. Este... Ay, ya, ya voy, ya voy, ya voy. Este... ¿Te paso? El Capi Pérez. Ay, sí, no es cierto. No. No es cierto, no es el Capi. No es el Capi Pérez. Ay, no sé, güey. ¿Quién? ¿Ya? Espérate, no, ya voy. Ahí voy, ya voy, ya voy. Ay, este, ¿quién es quién? Ay, verga, ¿quién? No sé, no. Es una pista más. Es que no, no sé. No soy observador. ¡Es pacundo! Apágalo porque sí me va a dar culero. No, pero ahora... Bájale. ¿Ya? Qué chillón, fíjate, y él los trajo. No, es Facundo. ¡Ay! Se ve en culero esto de los que es la verdad. Pero bueno, querías jugar. Pero me tocó a mí. Vamos con la última ronda. Fue un poco azul, muy fácil, porque voy ganando. Déjame decirlo. Ahí va. Ay, es que está muy fácil. Sí. Hombre, qué fácil va a estar. Está muy fácil. Cantante. Famoso. No, porque si subes ya tiene la cara. No, pero sin la cara. Por ese tatuaje... Maluma. Sí. Era muy fácil. Sí fue muy fácil. Yo no me manché. Bueno, te voy a poner uno medio. Todos mis personajes fueron muy fáciles. Lambda, Roger, Camilo, Maluma. Te voy a poner uno punto medio. Punto medio. A ver, ok. Que aconse que la buena onda fui yo. Ay, no, eso está en lo que sigue de fácil, la verdad. Ay, no es cierto. Yo soy pésimo. A ver. Ah, ya sé quién es. ¿Quién es? Tu tía Kun. Sí. Y eso por el de los tajas de aquí. Sí, súper. Ya nos dimos toques. No sé cuántos... ¿Quién ganó? Tú ganaste. A ver, ¿cuántos? Pero yo había placer de buena onda. Sí, güey. Yo fui súper, súper buena onda. Vemos. Pero bueno, haremos próximamente la segunda parte más complicada. ¿Quién cabina? De mujeres, sí. Ay, te apustos, da. Ay, no, no. Nunca, jamás. Jamás. Oye, me divertí muchísimo. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí también en el canal. Este, vayan a seguir a Luisa. Y vayan a ver el video de donde hablamos de OnlyFans y vimos varios perfiles muy fuertes. Así que suscríbanse al canal, suscríbanse al de él. Y pues nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Y falta que nos haya grabado, ¿no? Ay, no, sí.